Es que los lunes tenemos tanto material, ¿no?, con el que trabajar, que nos encanta. Hola, Mike. Que nos vamos a dar abasto. Exactamente. Eso, bueno, no, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos a hacer un repaso, ya saben, toca los lunes, como dice Irma, a las mejores, peores actuaciones. Retos, con sorpresa, sin sorpresa, porque como todos veis la gala, ya sabéis lo que pasó. Vamos a comentarlo todo ello, como siempre, con Diego Gómez, buenos días. Buenos días. Hola. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, echar el freno de mano. Reencuentro en lo personal, después de 15 años, porque este hombre y yo empezamos en la tele. Qué viejos somos. Y reencuentro para todos ustedes en Canal Sur, vuelve, y es un verdadero placer, a este espacio de la copla, Eduardo Bandera. ¡Ole! Buenos días, gracias. Bienvenido. Voy a llorar, que soy de lágrima fácil. No, a mí que te están aplaudiendo. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Bienvenido. Pues, hombre, vamos a ver, cinco años que he estado aquí en Mira la Vida y regresar después de tres años a esta que es mi casa, es para mí un verdadero placer. Además de reencontrarme con Maí, como dice, de trabajar contigo, Irma, que siempre he querido decir eso de dirme, Irma. Que es algo. Dirlo, dirlo. De verdad. Y, cómo no, con Diego, que, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y es un maestro. Pues ya estás en tu casa. Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Voy a disfrutar, Luis. Bueno, pues una vez realizados los reencuentros, las presentaciones.